La creadora de Grafointeriorismo y esta tarde vamos a hablar de Carolina Adriana Herrera, una mujer que ha causado muchísima expectación dado el poder de convocatoria que ha tenido esta tarde en este espacio de Grafointeriorismo. Que os recuerdo para los que estáis siempre aquí o bien para los que os vais incorporando que Grafointeriorismo es un servicio de asesoramiento al cliente a través del estudio grafosicológico de su letra con el fin de ayudarle a encontrar cualquiera de las tres necesidades que pueda pedirnos. Por ejemplo, hablamos de bienestar, hablamos de espacios de bienestar cuando nos vamos a dedicar al interiorismo, a la decoración o a la creación de espacios de trabajo para trabajar en casa, para teletrabajar o para la oficina. Pero en cualquier caso lo que hacemos es que a través del estudio de la letra del cliente vemos como su personalidad y le podemos ofrecer un cambio de casa, una remodelación, hacer todo el proyecto, lo que necesite el cliente. Tenemos una faceta más lúdica que tiene que ver con la organización de bodas, de eventos, de fiestas, de celebraciones de cualquier tipo. Y en este caso también tomamos la letra de los clientes en el caso de que sea una boda y vemos dónde confluyen y a partir de ahí le preparamos todo lo que significa una boda desde la ceremonia civil o religiosa hasta el catering, la fiesta, los trajes, todo aquello para procurar que sean felices y que coman perdices. Luego tenemos una parte más profesional orientada a la orientación, valga la redundancia, a la orientación profesional del cliente y bueno pues a través de su letra conocemos sus fortalezas, sus virtudes, dónde podemos potenciar para según qué trabajo y demás y orientamos. Y en esta faceta también entra la imagen personal o profesional porque siempre os digo en estos espacios que estamos hablando de imagen profesional que la imagen es una tarjeta de presentación y el cargo hay que vestirlo, pero hay que vestirlo adecuadamente, tanto si es un alto cargo como es un cargo medio o es un cargo normal y corriente o dependiendo del trabajo que se tenga. Entonces estamos tomando diferentes referentes de personas que bueno que han llegado lejos y que proyectan su imagen a través de su indumentaria. Y hoy vamos a hablar de una mujer que a lo mejor no es tan conocida, aunque lo es, pero es la hija de Carolina Herrera, pero ella es Carolina Adriana Herrera, es la que se encarga de la parte perfumística de la línea. Vamos a ponerla aquí para que ella empiece a protagonizar ya este espacio. Bueno, pues ella se incorporó en el año 96 a la empresa familiar y ella está orientada sobre todo a la gestión de la línea de perfumes de la firma Carolina Herrera. Bueno, vemos que es una mujer por su semblante, es una mujer que parece amable en su trato y ciertamente al observar su letra he podido constatar que así es. Tengo que decir que me ha resultado muy grato hacer este análisis porque es una mujer que yo no me había detenido en exceso a estudiar su personalidad, más allá de lo que puedas encontrar en alguna revista, pero sí que es verdad que me ha parecido que es una mujer auténtica, que merece la pena conocerla y profundizar en su personalidad. Y vamos a ir a ello inmediatamente. Fijaos, lo primero que os quiero mostrar, estoy buscando la imagen, aquí tenéis un cuadro que es de donde he sacado la muestra, la he girado un poco porque como veis la muestra está escrita en un ángulo y la he puesto en horizontal para poderla estudiar mejor. Esta es una foto que Carolina Adriana le dedica a su madre Carolina y ahí vemos cómo es ella. Nos encontramos con una letra simplificada al máximo, una letra muy sencilla, una letra clara, una letra rápida, una letra bien presionada, que se ve fuerza y que se ve auténtica porque luego veremos con más profundidad que el texto y la firma tienen la misma estructura de letras, con lo cual nos habla de la autenticidad de esta mujer que se muestra cómo es, tanto en público como en privado. Todo el mundo no nos comportamos siempre igual en público y en privado, pero cuando digo esa autenticidad es que no es una mujer que tenga trampa ni cartón y que te lleves una sorpresa de cómo es ella. Entonces, vemos también, y lo vamos a ver, que tiene mucho ímpetu, pero a veces, y lo vamos a ver aquí en esta secuencia, espero encontrar la que quiero, aquí, os he puesto unas líneas que nos marcan la dirección de las líneas que ella escribe. Como veis, se levantan de la horizontal, pero se levantan haciendo esta forma, esta forma de bóveda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una mujer que tiene mucho brío, que tiene una buena presión y gracias a la presión, a la presión cuando se escribe, me refiero, es capaz de levantarse porque esto que hace su letra quiere decir que ella se pone muy arriba y a veces cae un poco. ¿Por qué? Pues probablemente, dada la buena presión que tiene su letra y se ve que no es una letra blanda para nada, que es una letra con energía, con brío, con inteligencia y con rapidez, se ve que probablemente el peso de ser hija de quien es ha podido también a veces influir en sus decisiones y en su manera de ser. No lo digo en sentido peyorativo, no es de estos personajes públicos que se ven en guerra abierta con sus progenitores porque son personas famosas, porque han llegado muy lejos y los hijos además no los emulan, no llegan y están en esa competencia, incluso a veces pues influenciada por los medios de comunicación. Para nada. Esto quiere decir que ella reconoce quién es el trabajo que ha hecho su madre, Carolina Herrera, para llegar hasta ahí. Recordemos que Carolina Herrera se introdujo en el mundo de la moda y del mundo de la empresa con 42 años. Quiere decir que no empezaba con 20 años y que ya se decidió a meterse en este mundo. Bueno, pues era una de las mujeres más elegantes de Caracas, con muchísimo estilo y entonces, bueno, pues ella se decidió. Y su hija, una de sus hijas, se incorporó a esta línea de negocio y que es Carolina Adriana Herrera, del personaje que estamos hablando, hija de Carolina Herrera. Lo voy recordando para los que os vais incorporando paulatinamente a esta charla. Y entonces ese peso que os decía es más la responsabilidad que ella siente que tiene para estar a la altura de lo que una firma como Carolina Herrera representa en el mundo entero y ella se exige estar a la altura. Quizá a veces eso es una exigencia, bueno, que está bien y además es comprensible que la tenga, claro está. Entonces, como podéis ver, bueno, pues ahí tenéis la letra de esta mujer que vamos a seguir analizando. Bueno, pues vamos a ver en este caso, quiero mostraros, no, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Querría mostraros si es posible aquí, bueno, quiero esto, ya lo hemos visto, bueno, quiero mostraros, por ejemplo, vamos a ver aquí, estamos viendo aquí la inclinación de sus letras dentro de una palabra. Una cosa que no os he dicho, os he dicho que es una mujer muy inteligente, de una mente rápida, una mujer muy sencilla, muy capaz, muy auténtica, muy afable en su trato, sin afán de protagonismo, más allá del que le pueda dar, pues que es un personaje conocido. Pero vemos que es una mujer muy emotiva, muy sentimental y esa vulnerabilidad que a veces nos da el ser excesivamente sensibles, pues ella lo maneja bien, porque os repito, tiene una letra muy bien presionada, pero es algo con lo que ella tiene que lidiar, porque no siempre es fácil anteponer la razón sobre el sentimiento, cuando además estás en una firma tan importante como es Carolina Herrera. Voy saludándoos a las personas que vais incorporando, no me detengo a veces en la charla, pero yo os agradezco que estéis ahí, las que estáis siempre y los que os vais animando a conocer cómo es Carolina Adriana Herrera, la hija de Carolina Herrera. Seguimos hablando de esta, que es una gran mujer, ya os digo que a mí me ha gustado mucho analizar su letra. Aquí vemos el espacio interpalabra, vemos que es bastante amplio, tanto al principio del escrito como al final, siempre en un peritaje hay que ver diferentes puntos del escrito, porque nos van dando la medida real del personaje que tenemos delante. Y entonces, vuelvo a la clave fundamental que me ha dado en analizar diferentes signos de su letra, que nos llevan a cómo es esta mujer. A veces se toma demasiado tiempo, no demasiado tiempo, pero sí quizá más de lo que cabría esperar para una mente tan rápida. Es verdad que las decisiones que tiene que tomar como gerente de la línea de perfume de Carolina Herrera, de la marca, pues hombre, no son tontería, pero quizá esa autoexigencia producto de ser quien es, de ser hija de quien es y de querer estar a la altura, que está claro que lo está, a veces se toma ese quizá demasiado tiempo de reflexión en el que además tiene que competir con su sensibilidad, porque a veces hay que tomar decisiones en los negocios, que bueno, la sensibilidad, pues hay que dejarlo un poquito al lado y la razón tiene que primar. Y ella tiene esa lucha precisamente porque además se ve que es una mujer tremendamente humana. Y bueno, pues ahí está. Veo que Emilia le ha debido dar a algo porque está solicitando hablar, me imagino que no, lo que pasa es que en algún momento ha ido a saludar, bueno, por eso no te estoy dando paso, porque te conozco y creo que no estás pidiendo entrar en la conversación. Pero bueno, igualmente te saludo y te mando un beso. Vamos a seguir viendo esa emotividad de la que hablamos de Carolina. Quería mostraros, si encuentro, porque siempre os digo que esto es tan pequeño lo que sale aquí, que es muy difícil. Fijaos, quería mostraros los óvalos. Esta vez, para los que seguís este espacio con asiduidad, no estoy poniendo la plantilla que pongo de los circulitos, que nos hablan de la apertura de los óvalos, porque me ha interesado más mostraros que unos son más abiertos, otros son más chatos, unos los abre a la izquierda, otros a la derecha, otros abajo. Bueno, eso nos sigue reafirmando en esta línea muy marcada del carácter de Carolina Adriana Herrera, de su personalidad. Es una mujer tremendamente emotiva, es una mujer vibrante, es una mujer que no vive la vida de una manera desapasionada y, pues, unas veces se abre a los demás, otras veces es más celosa de su intimidad, que es una mujer discreta, la letra es de una mujer discreta, pero, bueno, siempre hacemos confidencias, a veces hay personas que solamente abren su corazón a personas íntimas, a una determinada persona, ella no, ella pasa por momentos en los que a veces pues se abre a lo mejor a personas que no conoce mucho, pero que le han inspirado confianza. Bueno, eso habla otra vez de la alta sensibilidad de Carolina Adriana Herrera, la hija de Carolina Herrera, que es la gerente de los perfumes de la firma Carolina Herrera. Bueno, vamos a ir a otro de los rasgos que definen su personalidad, que es su firma. Quería mostraros su firma, la he puesto un poquito más grande para que la analicemos un poquito mejor, hago un inciso, todo esto lo tenéis en grafointeriorismo.com, en la página web de Grafo Interiorismo, ahí tenéis todos los posts, este y los anteriores, de diferentes temáticas, y podéis ver estas imágenes con la explicación que yo os estoy facilitando ahora, pues, con más tranquilidad. Bueno, y luego el vídeo, como sabéis, queda aquí en Grafo Interiorismo, o sea, que lo podéis recuperar en Instagram, cuando queráis. Bueno, continúo. La firma de Carolina Adriana Herrera, veis que aquí pone solamente Carolina. Esta muestra de letra, os he comentado antes que la he rescatado de un cuadro que voy a volver a poner para que os vais incorporando, para un cuadro que le dedica a su madre, por lo tanto, pues, no lleva apellido. Bueno, pues, está bien. Pero lo que os quería mostrar de la letra de ella es que se ve la misma autenticidad que os he dicho. El trazo de sus letras en el texto, que es suyo social, es el mismo que el de suyo íntimo, que es el de su firma. Luego nos volvemos a ratificar en lo que venimos diciendo. Es una mujer auténtica, es una mujer inteligente, es una mujer muy sencilla, es una mujer con una gran personalidad, que a veces el peso de esa responsabilidad de ser quien es y venir de donde viene, a veces puede un poquito presionar sobre su ánimo y es una persona muy vibrante. Bueno, pues, ella se muestra tal cual en su intimidad como en ambientes más sociales. Todos tenemos algo de filtro en los ambientes más sociales, pero ella prácticamente es como es. Y ahora lo vamos a ver en su indumentaria, que por eso os la he traído como ejemplo. Primero, porque me ha resultado una mujer muy interesante, y además se corresponde completamente con su manera de vestir, de su manera de maquillaje y demás, que es de lo que estamos hablando, de que nuestra imagen profesional habla de cómo somos, proyecta muchas cosas de nosotros y eso en el mundo profesional es muy importante. Luego veis que ella tiene una letra agrupada, hace pequeños grupitos con la palabra Carolina, eso es un rasgo muy positivo, porque son personas que ligan una idea con otra, pero que también están abiertas a otras maneras de ser, a otras maneras de pensar. Es una mujer además que se ve por el espacio interlínea, que no se ha hablado de él, pero me viene ahora a la cabeza viéndolo en su texto. Es una mujer muy respetuosa, no se mete en la vida de los demás, es una mujer que no anda con chismes, es una mujer discreta y respeta la intimidad de los demás. Luego veis, os pongo una gran flecha debajo de su nombre, ella rubrica. Yo siempre os digo que en grafología se dice que la rúbrica es un gesto de lo inútil, lo inútil en el sentido de que ya has puesto tu nombre, ¿qué más vas a poner? Pero grafológicamente y psicológicamente dice muchísimo de nosotros, porque en la medida en que rubriquemos, más o menos, tenemos más o menos seguridad en nosotros mismos, que esto también hay que contemplarlo de acuerdo a la madurez propia de la edad. Probablemente una persona joven tiene una rúbrica mucho más enrevesada que una persona más mayor que va viviendo y se va quitando lastres. No siempre es así, pero bueno, esa es la tendencia. En el caso de Carolina Adriana Herrera, vemos que solamente hace una raya. Es una raya más que nada como de autoafirmación, no es un pedestal para nada. Ella no se asoma al mundo en un pedestal ni pretende dar una imagen más allá de... Pues bueno, que ella se dedica al mundo que se dedica y es hija de Carolina Herrera. Pero no pretende nada más. Le gusta que se la conozca con su personalidad sencilla. Y esto cómo se traduce... Luego os voy a mostrar un poco la letra de su madre para que veáis la diferencia. No la vamos a analizar, pero sí la vamos a mostrar. Fijaos, aquí os he traído algunas fotos de Carolina Adriana Herrera. Vemos que en ella impera la sencillez. La sencillez que hemos visto en su letra se traduce en su manera de ser a la hora de vestir, en su imagen profesional, que es de lo que estamos hablando. Una imagen vale más que mil palabras y ella, como veis, la imagen más a la izquierda mía va a la inauguración de una exposición en el Museo del Prado que se ha seleccionado una serie de personas y como veis va con un vestido muy sencillo. La clave está en el tejido, que es un tejido de gala, pero en la hechura es muy sencilla. Veis que va con un zapato plano y habitualmente ella va con un recogido que se ve que no es ni siquiera de peluquería, que probablemente se lo hace ella. Y un maquillaje muy, muy natural y un labio muy marcado en rojo que es símbolo de la casa y de muchas mujeres, de las que yo me incluyo, que el labio rojo nos levanta el ánimo y nos gusta mucho. Bueno, como veis, en otra fiesta de Carolina Herrera pues ella va con un vestido rojo o de noche con un vestido azul, pero veis que todo el patrón es muy sencillo, son vestidos que no son rebuscados, que además no pasan de moda. Ella es una mujer sencilla que no está buscando nada más que hacer su trabajo y hacerlo bien. Os he puesto aquí algunos outfits que se hizo ahora, atuendos, looks, indumentarias, bueno, pues alguna imagen más de sport. Como veis, va con unas zapatillas, va con un abrigo, va incluso en una imagen que está de espalda recibiendo a Sharon Stone pues con una chaqueta vaquera de borreguito. Quiero deciros, en esa imagen de arriba que está con el pelo suelto en un desfile, se ve que es una mujer muy sencilla que es lo que estábamos viendo en su letra y os lo vuelvo a mostrar, una letra absolutamente sencilla, absolutamente clara, fluida, se ve que es una mujer que va a la esencia de las cosas, ya vemos en su indumentaria que va a la esencia, va muy bien vestida, va muy... no da la nota por ir mal o por decir hoy, no, bueno, va cómoda porque ella busca, ante todo, la sencillez y veis que su peinado no puede ser más sencillo que un recogido y muy poquito maquillaje. No pretende llamar la atención de una manera exagerada, es su personalidad que se ha descubierto encantadora en esta letra, probablemente, yo no la conozco, pero probablemente es una persona extraordinariamente educada en su trato, que te hace sentir bien en un momento dado que tratas con ella, que probablemente no tiene mucho tiempo de tratarte si te la encuentras a una fiesta, pero el rato que la saludas es una mujer afable y es una mujer amable y es discreta y hemos visto que no parece que se meta en la vida de los demás. Os he traído como colofón una muestra de la letra de su madre, veis que no tiene absolutamente nada que ver. La letra de Carolina Herrera la vamos a ver un poquito por encima, se ha quedado por encima el cartel de Emilia y no se ve bien, pero bueno, en cualquier caso lo podéis ver en grafointeriorismo.com veis que donde pone Carolina Herrera es una letra muy, muy, muy curva, es una mujer extraordinariamente comercial, tiene unas dotes comerciales bárbaras, es una mujer muy sagaz, la letra hace como un gladiolo, hace así, es que no me sale hacerlo bien, pero es una mujer muy sagaz, con mucha capacidad de penetración psicológica, también una letra muy, muy fluida, mucho más redondeadas, una mujer dulce, ya veis en las formas que ella suele ir vestida, suele llevar mucho lazo, lleva el color blanco, que es un color amable, de líneas muy pomposas a veces, bueno, pues esta es la curva que se refleja en la imagen profesional de Carolina Herrera, madre, sin embargo, en Carolina Herrera, hija, me gusta que veáis esta imagen, esta expresión, porque es la expresión de su cara, como veis es una mujer muy sencilla, es una mujer que tiene 51 años, que va prácticamente a cara lavada, con una buena crema, con un gloss para levantar un poquito el labio, y veis que el pelo siempre lo suele llevar recogido, y volvemos a ver que su letra es una letra absolutamente clara, simplificada, es una mujer muy sencilla, muy sensible, y que tiene el peso de ser quien es como responsabilidad, y además, sin perder de vista el lado humano de ese trabajo que ella hace, y de las personas con las que trata, a las que se dirige con total normalidad, con total sencillez, y que no pide destacar por encima de los demás, ya veis que su atuendo así lo revela, tanto de noche, como de cóctel, como de sport, es una mujer muy sencilla, que te podrías encontrar por la calle, y probablemente a lo mejor te pasaría inadvertida, porque no va haciendo alardes de atención, bueno, pues aquí veis nuestra protagonista de hoy, me ha gustado realmente, estudiar su personalidad, no tenía pensado ella, pero me encontré su letra, empecé a analizarla, y me ha gustado mucho, es una mujer que me sería muy grato conocerla, porque probablemente me causará una grata impresión como me ha causado su letra, así vemos que nuestra imagen es el reflejo de lo que tenemos en nuestra cabeza, es nuestros gustos, el día que estamos más levantado el ánimo, menos levantado, pero tenemos una línea que nos define, y es muy importante cuidarla siempre, pero en un entorno profesional también, porque dice mucho de nosotros, nosotros podemos ser unos grandes profesionales en lo nuestro, pero el atuendo, la manera de proyectarnos también dice mucho si somos cuidadosos, si no lo somos, si tenemos, bueno, cuidado de nosotros mismos, todo eso hace muchísimo a la hora de trabajar y de proyectar una determinada imagen en un equipo, bueno, pues vuelvo a la primera línea, si me deja este aparato infernal, que parece ser que no, no sé cómo es, pero no me deja, bueno, me quedo con ella, con Adriana, Carolina Adriana Herrera, una gran mujer, sencilla, una gran profesional, y que como hemos visto, su letra refleja lo que tiene en su cabeza, nuestro cerebro se sirve de nuestra mano para reflejar sobre el papel lo que tenemos dentro y los peritos grafólogos utilizamos las técnicas aprendidas en medicina legal, psicología, neurociencia, técnicas proyectivas que nos ayudan a conocer la personalidad de nuestro cliente, el que se acerca a grafointeriorismo para orientar su carrera profesional, para celebrar su boda o cualquier tipo de evento que merezca celebrarse o para que su casa, su entorno de trabajo sea ese sitio donde estamos a gusto y bien, pues una semana más, hemos llegado al final, os agradezco muchísimo a los que estáis aquí y bueno, veo que esta mujer ha despertado mucha expectación y me resulta muy grato porque a mí también me lo ha parecido. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!